Desafortunadamente, aquí estamos una vez más. No obstante, haber recibido ya un reprimando de la Corte severo, en otro caso, la Administración de Donald Trump ha mantenido su ataque sobre ciudades, estados y condados refugio. Estamos aquí para anunciar que hemos planteado una segunda demanda federal contra la Administración del Presidente Trump en este momento debido a que el Departamento de Justicia ha instituido nuevas condiciones no constitucionales bajo las sesiones federales llamadas Edward Burns Memorial Justice Assistance Grants. La demanda legal de San Francisco parte de un esfuerzo coordinado con el fiscal general de California, Javier Becerra, que ha de plantear una demanda legal semejante en nombre del Estado de California hoy día. Nuestra demanda legal nombra a Jeff Sessions, el Procurador General, en su Departamento de Justicia y busca un fallo judicial declarando las nuevas condiciones de sesiones monetarias de Sessions inconstitucionales. Es un golpe bajo a los hombres y mujeres de las agencias policiales que el gobierno federal amenazca sus recursos para luchar contra el crimen, para poder forzarlos a ellos para hacer el trabajo del gobierno federal con respecto al cumplimiento de inmigración. Es suficiente que California es un Estado donante al Tesoro Federal. Siempre damos más dólares federales de impuestos que lo que recibimos. Ahora se nos dice que no vamos a recibir esos dólares que no solamente merecemos, pero que tenemos derecho a recibir sencillamente porque no vamos a seguir los edictos de Donald Trump sobre inmigración. Así nos hacen las cosas aquí en California o en San Francisco. Y por lo tanto, cuando esas amenazas resaltan, vamos a hacerle frente a ellas. Gracias. 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 Gracias.